Hola chicos, ¿cómo están? Hoy último día de la semana, viernes, vamos a trabajar en estudios sociales con el tema de nuestro país. Les hago un recorderis de la clase pasada de ciencias sociales en donde hablamos de nuestro planeta. Y les dije que nuestro planeta está formado por varios continentes. Ustedes me dijeron todos los continentes, me dijeron que también teníamos océanos. Hoy vamos a enfocarnos en nuestro país. Como ustedes ven, aquí tenemos a nuestro país que se llama Ecuador. Y primero vamos a poner los límites, vamos a ver quién está cerca de nosotros. Primero vamos a ubicarnos acá arriba, que es el norte, y en el norte nosotros tenemos a un país llamado Colombia. Vamos a poner abajo, en el sur, tenemos a un país llamado Perú. Luego, en el este, nuevamente tenemos a Perú. Y en el oeste, que si ustedes miran acá, tenemos agua, tenemos un océano. Y ese océano se llama el Océano Pacífico. Entonces, miren, tenemos ya los límites de nuestro país, Colombia, Perú, Perú y el Océano Pacífico. Ustedes ya saben que nuestro país está en América del Sur. También recibe el nombre de Ecuador porque justo por el centro del Ecuador pasa una línea que recibe el nombre, igual a nuestro país, la línea ecuatorial o Ecuador. Justo pasa por nuestro Ecuador, o sea que nosotros estamos en la mitad del mundo. Ahora, les voy a pedir que me realicen el siguiente trabajo. En el cuadernito de estudios sociales, vamos a poner título, vamos a pedir a papá o a la persona que le está ayudando en casa, que le dibuje el perfil de nuestro país y usted va a escribir los límites norte, sur, este y oeste. Luego, en el libro, en la página 78, va a leer, va a leer toda esta lectura. Y luego de leer, en la página 79, va a realizar las actividades que le piden. ¿Listo, chicos? Eso es todo por hoy y nos vemos el día lunes. Recuerden, chicos, yo soy su profe y yo conozco cómo usted trabaja. Así que el trabajo que le envío es para el niño, no para papá, no para mamá. Por favor, yo conozco su letra, yo conozco sus trabajitos. No nos engañemos. ¡Chao!